Seis representantes de las FARC ante el Congreso colombiano inscribieron hoy en Bogotá el movimiento Voces de Paz y Reconciliación. Se trata del inicio del partido político en el que se transformará esta guerrilla como parte de su reincorporación a la legalidad producto del acuerdo firmado con el gobierno. Estos representantes tendrán voz pero no voto en las sesiones del Congreso hasta las elecciones de 2018 en las cuales ya podrá concurrir el partido que creen las FARC. Imelda Dazza, una de las seis líderes de Voces de Paz y Reconciliación, sobreviviente del partido de Izquierda Unión Patriótica, señaló en el acto de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de lo reconfortante que es esta tarea. Se abren caminos de paz y reconciliación para la construcción de una nueva Colombia. Hemos querido asumir la difícil pero reconfortante tarea de contribuir a que se consoliden las condiciones para la transformación de las FARC-EP en un partido político legal. En el Senado, Voces de Paz y Reconciliación estará representado por Pablo Cruz, representante legal del movimiento, Jairo Estrada, Álvarez y Judit Maldonado, mientras que a la Cámara de Dazza, Francisco Tolosa y el líder estudiantil Jairo Rivera, quien también se refirió a este proceso. Nosotros no somos parte de la agrupación política de las FARC, ni hoy están haciendo la agrupación política de las FARC. Si ustedes leen el acuerdo de paz, que es fundamental leerlo para lo que se viene en el futuro de nuestro país, lo que hay entre el día D-1 y el día D-180 es la posibilidad de que un grupo de ciudadanos en ejercicio, que es lo que somos nosotros y nosotras, se constituya para ejercer una veduría y una vocería con voz y sin voto en el Congreso de la República, tres representantes en Cámara, tres en Senado. El gobierno y las FARC añadieron en el comunicado que estas personas son ciudadanos en ejercicio que participarán exclusivamente en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal para la implementación del acuerdo final de paz.